Se me dispararon por la espalda, sin ninguna advertencia, sin ninguna amenaza a nadie, porque yo no estaba amenazando a nadie. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Nada, yo fui a buscar un carro en Orowin, donde tengo las llaves de mi carro aquí. Yo tengo las llaves de mi carro en mi posesión. Si yo tengo las llaves en mi carro, ¿verdad? Pues yo lo fui a buscar y cuando voy a entrar, pues estoy viendo que está la policía de Puerto Rico ahí con un pincel en la mano ya. Y entonces vinieron y me atacaron. El sábado pasado la policía de Puerto Rico llegó a mi casa con armas largas. Yo estoy acostado en mi cama, viendo televisión. ¿Por qué la policía de Puerto Rico tiene que ir con armas largas a mi casa? ¿A qué? Entonces le pregunto al guardia por seguridad, porque en mi casa pasan cosas raras. En mi casa se mete gente. Me robaron mi medalla de bronce. Yo estoy ahora con mi uniforme de Puerto Rico, representando mi medalla de bronce. Me la robaron de mi casa y nadie dice nada. La policía fue a mi casa con armas largas. Oye, es una organización de doble control acceso. ¿Para qué necesita un arma larga? Hacerle una querella que supuestamente no era para mí, pero resulta ser que después sí era para mí. Y los guardias no me dieron ninguna querella. ¿Y qué te dijeron cuando fueron? Pues nada, que era una querella de otra persona y resulta ser que sí, que era para mí. Entonces cuando yo voy a pedir la querella, pues no me dan nada. Cuando voy a la administración a pedir los videos de seguridad, para mi evidencia, no me lo quisieron dar. Entonces ahora voy a buscar mi carro y la policía me agredió nuevamente. No sé si la... Supuestamente están diciendo ahora que es una 408. A mí me han atendido ya el psiquiátrico, el pavilla. Yo he estado en diferentes instituciones psiquiátricas y yo estoy bien. Lo que pasa es que yo tengo mucha ira. Tengo mucha ira. ¿Y no crees que necesites ayuda para entonces esa ir a canalizarla? No, yo estoy tranquilo, porque es que yo estoy en mi casa tranquilo. Yo estoy en mi casa tranquilo y no estoy haciendo nada. ¿Para qué tienes que ir a mi casa? Es como que vayan a tu casa a molestarte. Licenciado Peter Díaz acaba de llegar justo en el momento donde están transportando o van a transportar a Daniel Santos luego de haber sido arrestado. ¿Cómo usted se enteró de este arresto? Pues familiares se comunicaron conmigo. Daniel Santos ha sido nuestro cliente por mucho tiempo. Así que no tenemos detalles de este incidente. Vamos ahora a seguirlo al cuartel para poder dialogar con nuestro cliente. Le pregunto, en el poco tiempo que usted pudo conversar con él, ¿cómo lo notó? Estamos en una época en que cualquier persona, con lo que estamos pasando en Puerto Rico, cualquier persona puede descompensarse. Y Daniel pues tiene unos padecimientos y es posible que esté descompensado. Lo encontré un poquito alterado. Así que será cuestión de ver qué fue lo que sucedió y analizar los hechos y ver cómo lo podemos ayudar. Licenciado, para ayudarle, le voy a ayudar en eso para que usted sepa qué fue lo que pasó en la propia residencia y qué fue lo que ocurrió en el incidente completo el pasado sábado. Vamos a leer inmediatamente esto gracias a un vecino que nos hizo el relato. Patricia, vamos a verlo. Ponchame ahí. Dice, buenos días. Estos videos son de este pasado sábado en Jardines del Parque en Escorial, donde él reside. Él lo que hacía es que con un palo le da su techo dentro de su casa y luego sube donde el vecino de arriba a amenazarlo porque están y que haciendo mucho ruido y le llamaron a seguridad y a la policía. Él le ha faltado el respeto a otros vecinos y él tiene una probatoria de otra situación que tuvo en el pasado. Esto es lo que dicen los vecinos, Patricia. Pero, ¿tenemos algo más? Así es. Ese pero te lo recibo, Pedro Juan. En efecto, tenemos un video en exclusiva de qué fue lo que estuvo pasando el sábado con el exboxeador Daniel Santos. Vamos a verlo. Ahí está. Así lo voy a ver. Lo que está encima de ti lo voy a ver dorando también. ¿Por qué está haciendo a todos? Yo no me voy a ver dorando. Se te fue el flow, papi. Señores, el que tiene el palo es Daniel Santos. Que es parte del relato que hace el vecino sobre la falta de respeto de él hacia otros vecinos. No pudieron matar, no pudieron matar. Oficial, oficial. Mira, ¿cómo se llama ahí? Y usted dirá, ¿pero con quién Daniel está hablando? Pues, señores, ahí con quien él está hablando es con la policía de Puerto Rico, que es como la llaman. Llegan a la urbanización en el complejo de vivienda y es cuando se enfrenta él hacia la policía y todo lo que dijo. Oiga eso, el Espíritu Santo. No, 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 no. No me periódico. Ay, no, no, no. No estoy esperando que vengan, que vengan todos estos pacas a la que tuve a mamá. Que se atrevan, que se atrevan. Ay. Que se atrevan, que se atrevan. Yo estuve callado mucho tiempo, papi. Ya abusaron aquí, me pegaron desde si tenés ni razón para hacerlo. Patricia, eso es muy lamentable, verlo a él ahí en ese papelón. Y tenemos que recordar que ante todo es un exboxeador, es decir, la fuerza física que pueda tener una persona que comúnmente su profesión se trata de su físico, de su fuerza, automáticamente es una persona de la cual uno tiene que tener mucha cautela a la hora de intervenir. O sea, él ahí se muestra con un arma blanca, que es un palo, ¿verdad? Un palo. Lo pudieron ver. Pero imagínate no tan solo esta arma blanca, sino la fuerza que él puede ejercer para lograr defenderse quizás de algo que él dice que, ¿verdad? En estos momentos él dice que es la policía que no entiende por qué razón han estado interviniendo con él. Así que yo creo que es una situación que hay que analizar con mucha cautela, escuchar muchas partes de la historia como se le tomó atención a esta persona que escribió lo sucedido. No está solo eso, el video en exclusiva que les acabamos de presentar para analizar con el mayor balance necesario, ¿verdad? A la hora de juzgar o a la hora de quizás, quizás la policía enfrentarse a Daniel y someter algún tipo de querella. Estamos hablando de un exboxeador, ciertamente. Sí. Bueno. ¿Quién? Pues fue arrestado en el día de ayer, ahí usted ve, cuando lo arrestaron, esto fue ayer, el fichaje lo tenemos también, y lamentablemente, pues, aparentemente son unos, bueno, como 100.000 dólares tendría que pagar por todos los daños ocasionados al dealer. Así que, señores, lamentablemente, Daniel Santos nuevamente en un problema judicial. Mientras tanto, muchachos, esto sigue caliente y más adelante venimos con algo. ¡Gracias!